La que no me reclame como propiedad privada Aquella quien confíe en los secretos de mi almohada Que no tenga que probarse a cada instante lo que siento Una dama frente al mundo y en la intimidad Que esa mujer sea puro fuego Ya que no deba perfumarse cada día en agua bendita Y que siempre tenga un sial de sojar la margarita Yo la acepto con excusa y hasta agenda pa' pensarme Esa misma que le dé luz a mi vida cada día al entregarse A mi me gusta la mujer con pantalones Que tenga siempre su opinión y su razón Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arruine el corazón con sentimiento A mi me gusta la mujer con pantalones Mi complemento cuando llega en decisión Ellas todas las que amé en una sola mujer La que me salva la vida cada día en su querer Dicen que en cuestión de gustos no hay disgustos Si me sigue la corriente yo lo invento hasta lo absurdo Si el carácter no anda bien en el silencio esperaré A que pase la tormenta y en la calma nos podamos entender A mi me gusta la mujer con pantalones Que tenga siempre su opinión y su razón Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arrulle el corazón con sentimiento A mi me gusta la mujer con pantalones Mi complemento cuando llega en decisión Ellas todas las que amé en una sola mujer La que me salva la vida cada día en su querer En su querer A mi me gusta la mujer con pantalones 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 Que no dejes de ser pierna en enseñar un poco de pierna Que la cachombita, cosa rica con Baijar No me dejes de querer Así me gusta la mujer con pantalones 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 Gracias.